hola chicos estamos en uno de los videos de Valentí Youtubers y hoy estamos en DIVINGS hola Frank, ¿me podías contar un poco de Rudy? Rudy nació hace casi un año, enhorabuena con dos amigos más, somos amigos de toda la vida, nació cocinando hamburguesas en la casa, probando recetas, de ahí surgió la propuesta de FULTRACK en Yerabuena, nos facilitaron FULTRACK, probamos la hamburguesa, probamos otro producto y la verdad que ablanco así en Yerabuena, ablanco en FULTRACK, comenzamos a desarrollar la marca, comenzamos a desarrollar la hamburguesa y nada, hoy estamos abriendo nuestra primera sucursal propia, en Yerabuena ya estamos, estamos en el complejo FULTRACK, que son muchas cocinas, entonces este es nuestro primer lugar propio, exclusivo de 100% nuestro, en Barrio Norte, en el corazón de Barrio Norte, así que la verdad que estamos muy felices y contentos. Y más o menos a qué hora, pues abre. Abre, nosotros abrimos, nosotros abrimos desde las 7 de la tarde, desde 7 y 7 y media de la tarde, hasta los días de semana, hasta las 12, 12 y media, y los fines de semana nos tendremos hasta las 1, 1 y media de la mañana, 2, eso no tenemos, no tenemos un horario fijo, pero hasta las 2 de la mañana, fin de semana estaremos, la verdad que tenemos muy buen producto, tenemos muchos tipos de hamburguesas, tenemos más de 15 hamburguesas, y la verdad que somos hamburguesería, eso para aclararlo y nada, lo esperamos en Barrio Norte, mi corazón de Barrio Norte. de la casa, bien crujiente, y salsa noodles, que es una salsa en base de mañonesa, de pepinos, de la casa, todo casero, y un pan que tiene nuestro sello, nuestra verde, que nuestro logo lo vean, un pan tiene la verde, que también nos caracteriza a nosotros, y todo va a comer con porción de par. Y más o menos, o sea, ¿hay un menú infantil, como las personas que nos están viendo? Hay menú, tenemos menú infantil, tenemos lechon burger, lechon burger que sale con papa y gaseosa, oye, no tenemos la idea de los precios, no quiero pasar precios porque acabo de tener una carta, pero hay un menú de hamburguesas simple con papas. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Este es el final de este video, y no se olviden de suscribirse y darle su poderoso like, y esta vez con un reto, con los chicos cerrados, y si ustedes lo dan, son unos gigaprosos. Bueno, chao.